Gracias a ti por estar con nosotros, Saber para Servir. El día de hoy, mis queridos amigos, un programa muy especial y muy entrañable en mi corazón. Hace varias semanas recibí un escrito, algo que hablaba de la experiencia de la depresión. Alguien cercano y querido, a quien hace muchos años no he tenido el gusto de ver, pero que hoy se conecta con nosotros desde Managua, Nicaragua. Él pasó por una experiencia de depresión profunda y me llamó mucho la atención lo que escribió al respecto. Me pareció indiscutiblemente que invitarle podría servirnos a muchos. Que tal vez cruzamos por este tipo de problema para ayudarnos a nosotros mismos. Hoy nos acompaña el maestro Arnoldo Martínez. Él es originalmente licenciado en Contabilidad Pública, con una maestría en Administración Pública. Ha trabajado en diferentes países y hoy lo hemos invitado para que nos comparta esto que hemos titulado La experiencia de la depresión. Mi querido Arnoldo, muy bienvenido al programa. Muchas gracias por conectarte desde la entrañable Managua para compartirnos esta experiencia de vida. Y el micrófono es todo tuyo. Muchas gracias. Primero que todo, quiero agradecer a Dios por la oportunidad que tengo de estar con ustedes. Agradecer a Rosita Rivas Lacayo, a quien tengo en mi corazón. Quiero muchísimo. Y Lorena Sánchez, que me ha ayudado en los aspectos logísticos de esta presentación. Bien, quiero partir de un punto que es fundamental, creo yo, para lo que voy a hablar en los próximos 18 minutos, 20 minutos. Yo realmente caí en un abismo profundo. Yo digo y pienso que yo toqué el infierno. Sin embargo, aquí estoy con ustedes. O sea, pude irme, retrotraerme a lo que había hecho. Yo he tenido dos experiencias de depresión muy serias. Una a los 30 años, que era bastante joven. Y otra a los 56 años. En ambas depresiones tuve tratamiento de psicoterapia y medicamentos. En la primera fue menor, duró mucho menor tiempo. Pero en la segunda fue mayor. ¿Y por qué fue mayor? Primero por el tiempo que duró y segundo porque acompañó a esa bajada al infierno. O sea, yo traté de quitarme la vida. Traté de suicidarme. Pero Dios sabe por qué estoy aquí y porque estoy vivo, gracias a Dios. Y estoy bien. Y quizás el primer mensaje que yo quisiera compartir con ustedes es que en todas estas enfermedades mentales, cuando son debidamente tratadas, uno le dedica tiempo a diferentes cosas que voy a hablar con ustedes posteriormente, se puede salir adelante. Cuando a veces yo me reúno con grupos aquí en Nicaragua y también en Metodología Zoom, también, y veo que algunas de las personas piensan que no se puede salir. Bueno, yo creo que sí se puede salir. Al menos esa fue mi experiencia y esa ha sido la experiencia con otras personas que he vivido. Un retoque muy somero sobre mi niñez. Yo soy el tercero de tres hijos de varones. Mi madre queda deuda a los 33 años. Nos vamos a vivir a la casa de los abuelos maternos. Y era una casa donde había mucho amor, mucha fraternidad, mucho apoyo para todos. Era una cosa, una belleza. Los recuerdos que yo tengo a los abuelos, es algo increíble. Luego, yo me casé, me casé muy joven la primera vez, a los 20 años, tuvimos cuatro hijos, me divorcié. Y ahí hay tres factores que podrían ser un detonante. Hay muchos más que podrían ser un detonante de lo que fue la depresión de los 30 años y que luego se repite 26 años después de una forma catastrófica. Y el primer factor es la pérdida de mi padre. El abuelo hizo el papel de padre, pero no es lo mismo. Mi polio, uno de los problemas que yo sufrí con mi polio es que nunca pude jugar ni basquetbol, ni fútbol, ni voleibol, etc. No me seleccionaba. ¿Por qué? Porque yo era cojo. Y así era calificado por los compañeros. Compañeros de mi alma, pero me decían el Renko Martínez. El divorcio tiene un costo emocional muy grande, muy fuerte. Y cuando esto está acompañado de que quedan cuatro hijos, que uno no puede estar con ellos, porque el mejor lugar creo yo que es el de la madre, es un golpe muy fuerte. Yo tuve que emigrar un poco antes de los 30 años a Estados Unidos. Tenía un buen trabajo y la emigración es otro detonante porque dejar las raíces es algo sumamente fuerte. En estos 20 años, de los 56, ahora tengo 76, he venido trabajando con amigos, con personas que quieren apoyo, trato de darle la mano, etc. En tratar de buscar la paz interior, buscar siempre una alegría del por qué estamos viviendo. Siempre hay la importancia del amar a Dios y amar al prójimo. Pero también amarse a uno mismo, cuidarse a uno mismo. Como familia, cuando saqué un primer libro que se llama Caminando un nuevo sendero, que es un testimonio de toda la vida mía y de la depresión particularmente, nosotros acordamos de tener una celebración con alegría y júbilo, como familia, en el cual nosotros le dábamos una alabanza a la vida, un homenaje al amor y una honra a la amistad. O sea, la vida, el amor y la amistad es lo que ha servido y me ha ayudado mucho a transformarme. En este camino de 20 años, aprendí muchísimas cosas de cómo cuidarme de no volver a caer en la depresión y darle la mano a otros para que, si están caídos en la depresión, ellos salgan adelante, ¿no? Y la primera, ya la he mencionado varias veces, pero no importa. Es la fe, la esperanza en Dios. Y si uno no tiene, es católico y esto está perfecto, no hay problema, pero uno debe tener siempre una fe en algo o en algo. O en una persona, en este caso Dios, etcétera. Eso es muy importante. La otra cosa que yo considero que es muy importante y central es uno debe cuidar el sueño como una rosa primorosa, hay que cuidarla. Y un sueño de siete, ocho horas, una cosa buena, una cosa útil, etcétera. Y si uno, además de esto, lo puede combinar con ejercicio de relajación y meditación, cuanto mejor. Es importante también que cuando uno siente un llamado, un problemita, una situación, etcétera, tocarle la puerta a profesionales del tema, pueden ser psicólogos, pueden ser psiquiatras, pueden ser trabajadores sociales, pueden ser guías espirituales que ayuden y coayuden a salir adelante de estas crisis emocionales. Hoy por hoy, las crisis emocionales son muchísimas. A partir de la pandemia, esto se ha disparado, yo creo que ahora se están teniendo casi 800.000 suicidios al año. Es una cosa sumamente alta. Y lo que pasa también es, esto es un complemento, de que en países ricos, en países con recursos, ellos pueden tener unos 60, 70 psicólogos por cada 100.000 personas. Y psiquiatras menos. En nuestros países, en países de escasos recursos, nosotros tenemos un psicólogo por cada 100.000 personas. Importantísimo también es el tema de los medicamentos. A veces tenemos cierta preocupación con la toma de los medicamentos, que van a crear hábitos, etcétera. Cuando el psiquiatra sugiere de que se debe tomar una medicina antidepresiva, una medicina para dormir, tener un sueño más adecuado, etcétera, etcétera. Si está recetada por el psiquiatra, no es que sea autorecetada, hay que hacerlo sin temor. El tema este de las medicinas antidepresivas es una cuestión de prueba y error. A veces, no necesariamente, la medicina que se toma por primera vez en los primeros meses, tiene efecto, ¿no? Hay que probar otra, hay que probar otra, etcétera. Una cosa que también como que levanta, o levanta uno tremendamente, es el hacer ejercicio. El ejercicio, de cualquier forma, natación, caminar, no tiene por qué ser carrera, caminar aeróbico, bicicleta estacionaria, bicicleta normal, es algo que sirve muchísimo en estos estados de afectación emocional. La alimentación es valiosa, valiosísima, es decir, una alimentación balanceada, donde tengamos carnes rojas pocas, más carnes blancas, pescado, marisco, vegetales, etcétera, semillas, el chocolate oscuro, el chocolate 100% es muy bueno para el cerebro. Entonces, hay que tener una buena alimentación. hay una cosa que es muy hermosa, que he descubierto, que es servir. Cuando uno sirve, cuando uno se da a los demás, uno recibe algo, uno no lo siento porque le va a recibir, recibe algo que no está allí, pero es una sensación de la belleza de darle la mano a alguien, a gente ministerosa, pobre, a ancianos, a jóvenes, a niños, porque no, hay tantos lugares donde uno puede ir a tocar la puerta y definitivamente el estímulo emocional de regreso que viene es algo maravilloso. Es importante, creo yo, no olvidarse de que nosotros somos personas que necesitamos comunicarnos. Muy poco nos serviría estar haciendo todas estas cosas si no hacemos engranajes sociales, si no socializamos con quién, con la primera persona que tiene uno a su lado, su esposo, su esposa, sus hijos, sus nietos, pero también con otras personas. El encerrarse y no compartir tanto las tristezas como la alegría no es buena receta. Hay que abrirse, hay que comunicarse con los demás, es muy importante. la otra temática que creo yo que bien vale la pena que tengamos ahora que estamos hablando de socialización es saber con quién uno se vincula. Hay personas que son muy queridas, que son muy especiales para nosotros, pero son personas un poquito groseros lo que voy a decir, son personas tóxicas que siempre toquen los negativos, siguen tocando los negativos y remachan los negativos. Eso no ayuda, no ayuda porque se transmite, se transmite. Entonces, hay que llegar a un momento en que a ese ser tan querido le dicen o cambiamos la temática de la conversa o mejor que suspendamos por algunos meses después. O sea, es un poco duro, pero es importante que uno se quiera, que uno se cuide. Y aquí está otra situación que a veces tiene relación, a veces no, y es lo que yo le, que yo no, lo que se llama la codependencia. La codependencia yo la agrupo en dos, en dos, en dos. Uno, la codependencia con familiares, la codependencia con amistades. Y la codependencia puede tener un grado tal de fuerte que venga de afuera que uno no puede hacer nada si no ha consultado con esta persona. Eso no está bien. Está bien que uno consulte, que uno se abra, que practique, pero uno tiene que tener su criterio propio, su criterio independiente. La codependencia no ayuda para nada. Y bueno, es decir, quiero caer ahorita en algunos de los últimos puntos y es el punto de las redes sociales. Las redes sociales, hablemos con el gran paraguas, el internet, hay mucha información y muy buena información. Eso no podemos ponerlo en tela de duda. Sin embargo, llega mucha basura y cosas, voy a volver a utilizar este término, cosas que son tóxicas y eso uno no puede dejarse absorber, o sea, hay juego, hay sexo, hay eso que realmente va a distorsionar el comportamiento, los intereses, las emociones, etc. en vez de coadyugar a salir adelante de esta situación. ¿Ya? Aquí hay un tema que es el tema que a veces debo 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 pero yo lo tengo de último. Yo pude salir de esta última depresión que traté de quitarme la vida por por el amor incondicional y el apoyo total de mi esposa Patricia de mis hijos de mis colegas y compañeros de trabajo y bueno yo me siento con una bendición del señor que recibo ese amor lo recibo y todavía amigos que no escribimos yo dejé de trabajar 56 fue la última mis como en casi 60 años o sea casi 20 18 16 años por ahí y mantengo amistades pues amistades entrañables entonces el amor es creo yo el aceite más delicioso que puede haber que puede existir en la naturaleza del ser humano cuando nosotros dejamos de tener amor lo descuidamos lo despreciamos es como que el aparataje nuestro se ensarra se pone difícil de funcionar de operar etc y ese amor creo yo también uno se debe querer a sí mismo apreciarse uno debe descuidarse y tener en forma muy especial ese cariño ese amor que así el que recibe uno también lo da pero también debe dárselo a sí mismo como persona esas son las cosas que quería en una forma breve compartir con ustedes yo creo Arnoldo que aquí hay mucha profundidad en tus palabras ya tal vez en el futuro en otro programa podríamos tomar dos tres puntos de esto me llama la atención el último que acabas de mencionar si recibiste el apoyo el amor de tu esposa tus hijos colegas compañeros amigos estarás de acuerdo que a veces muchas personas creen sienten que nadie les ama y nadie les apoya e indiscutiblemente que puede haber casos donde la persona pues vaya un poco en solitario por la vida sin embargo desde mi personal perspectiva y corrígeme si tú crees si tú crees que no es así hay ocasiones en que la persona debe buscar esos apoyos porque sí efectivamente habrá ocasiones en que la gente sienta que ya no tiene una familia tan cercana que vive un poco en solitario que no está recibiendo el apoyo pero yo soy de esa opinión de que el ser humano siempre puede levantar las antenitas para darse cuenta que siempre hay gente alrededor que nos puede apoyar y que nos brinda afecto ¿estarías de acuerdo con eso? Sí definitivamente es decir es una belleza mira podríamos entrar en un tema político ahorita pero no sé si sea oportuno o no lo que está sucediendo ahorita el amor que están recibiendo los ucranianos del mundo entero es algo increíble no lo conocemos pero estamos diciendo que no suceda esto estamos compartiendo un sentimiento desde lo más profundo los que hemos vivido guerra y los que no hemos vivido guerra y eso es amor eso es amor ese dar esa esa ay Dios mío como le puedo llamar yo esa convivencia amorosa es lo que creo yo nos puede es lo que nos da la esperanza de que todavía como seres humanos podemos transformarnos y podemos construir un mundo mejor bien Arnoldo vamos a hacer nuestra pausa para hacer nuestro ejercicio de relajación de manera breve y después por supuesto retomamos contigo el tema para que pues nos des un cierre a esta valiosísima aportación que nos regalas desde tu experiencia personal capitular un poco sobre lo que nos has dicho como esos pasos fundamentales para salir adelante de esta especie de marasmo que es la depresión fe en Dios cuidar el sueño que sea de siete u ocho horas ejercicios de relajación y meditación buscar el apoyo psicológico o la guía espiritual cuando esto es necesario usar el medicamento cuando también es necesario hacer ejercicio físico tener una alimentación balanceada con poca carne roja y chocolatito oscuro que es tan bueno para el ánimo y el cerebro buscar a quien servir a quien apoyar las relaciones sociales muy importantes no encerrarnos y aislarnos el ser selectivos con quienes nos relacionamos estoy totalmente de acuerdo Arnoldo hay personas tóxicas yo les llamo a veces los ponchaglobos que se dedican a picar con alfiler el globo de la esperanza de otros evitar la codependencia y tener un criterio propio cuidar la enorme cantidad de basura que a veces llega en las redes sociales y rodearnos del amor de los cercanos y también diría yo abrir los ojos y el corazón para darnos cuenta cuando sentimos no tener cercanos de que siempre hay personas que quieren servir ayudar acompañar pero ahora me gustaría que fueras tú el que nos des un cierre a este tema Arnoldo ¿qué es lo último que te gustaría compartir con nosotros en este programa? bueno yo quisiera decirle algo que ya mencioné anteriormente creo que dos o tres cosas y la la primera cosa es que si se puede seguir adelante si se puede salir es un trabajo como todo trabajo bueno requiere de atención de dedicación etcétera pero es un trabajo segundo la nosita ha tocado un tema que creo yo que quiero yo retomarlo hay personas que en cierto momento y yo fui uno de ellos creemos que no nos quiere nadie que no nos quiere nadie nadie nosotros creemos que somos las personas más despreciables del mundo y cuando probablemente cuando el auto estima está en lo más profundo yo recuerdo que el doctor Lieber yo tuve dos psiquiatras en Estados Unidos una me daba apoyo de los ejercicios etcétera y la otra me daba los medicamentos esta doctora el doctor Lieber me decía ella va a tener una amistad profunda profunda ella patricia dijo los tres me preguntaba que si había dejado el látigo en la casa porque ella dice que yo todo el día estaba queriendo me dar con el ártigo y más fuerte y más fuerte no solo hasta sangrar hasta que me cayera ya de inanición por decirlo así y en ese momento uno cree que todo el mundo no es querido por nadie ya entonces lo que hay que trabajar allí lógicamente la persona que te está dando el apoyo es trabajar los conceptos de la autoestima que los hay y los hay muy avanzados pero sí siempre se vive esos momentos pero lo lindo es cuando uno toca y sale de primera base aquí se juega mucho el béisbol sale de primera base corriendo a fulanito me quería sutanito me quería y así empieza uno a identificar a los otros jugadores del equipo de béisbol que sí efectivamente me querían ya y y luego la tercera cosa que fue con la que yo empecé compartiendo con en esa depresión cuando tenía 56 años yo no creí que que nada valía yo había cerrado todas mis opciones mis posibilidades había bajado todas las cortinas y me había quedado en cuarto oscuro y yo no tenía acceso afuera y yo no lo dejaba a nadie que tuviese acceso y ese para mí es lo que yo le llamé el infierno yo toqué el infierno le toqué la puerta y me quedé por un rato en el infierno y ahí fue donde yo intenté quitarme la vida porque yo creía que no tenía salida de cómo resolver ninguna de las cosas y yo estaba totalmente equivocado yo estaba totalmente equivocado y bueno gracias a Dios pues lo he superado ahora lo que me tiene ahorita pendiente le puedo decir que es ya medio lo tocamos la juventud hoy está pasando por momentos tremendo por ejemplo en 2019 la Organización Mundial de la Salud hablando de los suicidios la cuarta la número cuatro razón entre 16 y 25 años son los suicidios eso es altísimo no era así o sea siempre había sido alta pero no era así o sea la pandemia como que nos ha llevado a una situación que nos ha tocado fibras muy 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 profundas y yo pienso que hoy por hoy lo que nosotros tenemos que atender es a esos jóvenes como padres de familia y la otra vía es la vía educación pero no educación que sepan sumar uno más dos cuatro 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 diez no educación lo que es la educación básica para vos ser un individuo pensante y vos tenés que empezar por lo que yo le llamo la educación de cero a cinco años es que tu papá te enseñe a decir buenos días buenas tardes buenas noches disculpe si lo molesté con permiso esas cosas que hoy no se enseñan no hay una tal vez estoy exagrando pero son muy pocas las escuelas los colegios primarios que le estén enseñando a los alumnos eso y yo creo que ahí nos estamos perdiendo creo yo tengo el pensamiento que nos estamos perdiendo y por eso yo invito a los padres de familia que le dediquen tiempo a sus hijos que le dediquen tiempo a sus hijos que no los descuiden que es la única formación ya después del quinto grado quinto año quinto año de edad ya entran al primer grado ya después terminan primaria terminan secundaria ya no sabemos pues Arnoldo yo te quiero dar las gracias por esta valiosa colaboración que estoy segura será de inspiración para muchas personas espero que pronto mi querido Arnoldo nos volvamos a encontrar en este programa para profundizar sobre algunos de los puntos tan importantes que hoy nos has dado pues una mirada de ave que vuela rápidamente sobre las cosas y bueno pues ya nos despedimos dándote las gracias al maestro Arnoldo Martínez que hoy nos acompaña pero amigos las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir a Lorena Sánchez nuestra productora y a ti el más importante de todos una vez más gracias muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo que Dios te bendiga